¡Atención, por favor! ¡No se separen el grupo! Entramos ahora a la sala dedicada a Doug Hudson dentro del museo. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Tantas victorias en un solo año! Él sí que es grande, Junior. Hudson Hornet fue mi inspiración. Eh, disculpa, hijito. ¿Hoy está Doug Hudson acá? Perdone, señora del rey. Creo que Doug fue a dar un paseo o algo así. ¡Woohoo! Yo sé que no corres bien sobre tierra. ¡Hoy no, viejo! Conozco todos tus trucos. ¡Doc! ¡Doc! ¡Hoo-haw! No todos mis trucos, novato. ¡Atención! ¡Respídanse del pavimento, caballeros! Cuando salgan de acá tendrán barba en partes que ni siquiera saben que tienen. Pero jamás he pisado tierra. ¡Voy a corregir eso ahora! ¡Eh, de vuelta! ¡Abajo y denme 20 kilómetros! ¡Ya! 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 ¡Pará! ¡Tengo tierra en mis rueditas! ¡Mirá esto! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo había visto en 20 años! Me queda perfecto. ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Chú! ¡Ufa, no! ¡Eres un auto de juguete! Tú eres un triste y extraño auto. Y te tengo lástima. Adiós. ¿Ah, sí? Pues vete al taller, demente. Perdóname, no quisiera interrumpir, pero... ¡Ya llegaron! ¡Invitados por la derecha! Mira, ese que hace la voz del camioncito, de verdad, es un actorazo. ¡Expulsados, genio! Por ti estoy sin frenos en este congelador. Pero, Mike, un móvil está en peligro. Hay que rescatarla. ¡Y sigue sin escuchar! ¡Ah! ¡Bienvenidos a Himalaya! ¡Helado! ¡Ah! Ese abominable camión es un cómico dramático. Ustedes solo métanse ahí. ¡Que te metas, gordo! ¡Increíble! ¡Cómo pueden ser autos de circo! ¡Son los peores autos de circo que jamás hayas visto! ¡Y pronto me harán muy rico! ¿Qué pasó acá? Usan los mismos actores en todo lo que hacen. ¡Qué clase de doblaje es este! ¡Oh! 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 ¡Por el amor de San Yasi! ¡No podés preguntarle a alguien! ¡No! ¡Hay una rampa cerca! ¡Yo lo sé! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!